Si yo pudiera decir al mundo entero Lo que siento es verlo más por ti Tú me dirías que eran plegarias falsas Estaba yo soñando que no eras para mí Por eso mismo es cuando entre mi pecho Lo más profundo que se estima en el amor Es un cariño mal quitado como rosa Un corazón atormentado de dolor Es mala estrella La que alumbra mi camino Es mala suerte la que llevo yo de sombra Es mi condena quererte tanto y tanto Es un pecado quererte como ahora Eres hembra resbalosa sin condencia Pido a Dios que te guarde tu hermosura Y te encuentres algo otro quien te quiera Y en mi lista estás borrada para siempre Si tu nombre mental lo quiero ya Has dejado envenenada mi memoria De un veneno que no se curará De un veneno que no se curará